Hola hola bienvenidos a todos los que están viendo este vídeo en el día de hoy muchas gracias por estar presente queremos compraser a todas aquellas principiantes que han solicitado pues un short para un niño vamos a hacer un short básico muy sencillo muy fácil de hacer tanto los patrones como la costura yo lo haré para un niño de dos años con sus medidas en específico pero siempre en la descripción del vídeo y al final les dejo una tarjeta para que puedan ver una tabla de medidas y hacerlo para cualquier edad en este caso voy a utilizar un tejido de kagi con medio metro es suficiente para hacer este tipo de prenda de vestir vamos a comenzar haciendo la parte delantera y la primera medida que vamos a colocar en la cuarta parte del contorno de la cintura que son 13 centímetros y medio unimos estos puntos y de aquí hacia abajo vamos a colocar el alto de cadera que son 11 centímetros y también vamos a colocar desde esta misma medida hacia abajo el alto de tiro que son 16 centímetros y medio si es un niño muy pequeño que use pañal pues agreguenle a todas las medidas al alto de tiro sobre todo agreguen un centímetro o dos para que no le quede muy apretado con el pañalito ahora aquí a nivel de la altura de la cadera y a nivel de la altura del tiro hacia afuera vamos a colocar cuarta parte del contorno de cadera que son 15 centímetros y medio más medio centímetro son 16 para que no les quede muy apretadito 16 centímetros ese medio centímetro puede ser para cualquier edad si van a hacer un solo así básico a un niño grande de más de 8 años pueden agregarle un centímetro a lo que es el ancho de la cadera entonces para hacer la prolongación del tiro aquí a nivel de esta línea del tiro tenemos que con dividir cuarta parte del contorno de cadera que son 15 centímetros y medio entre 4 porque es para la parte delantera entonces me daría eso 3.8 o sea 3 centímetros más 8 rayitas de la cinta métrica y aquí colocamos esta misma medida 3.8 aquí de forma oblicua hacemos la rayita de aquí que se llama bisectriz que debe medir entre 2 y 3 centímetros para que puedan hacer aquí esta vueltecita y aquí quedaría listo ahora unimos aquí cintura con cadera y con altura de tiro de la cintura a la cadera lo hacemos con una línea ligeramente curva y aquí recta ahora aquí no le dejen este pico porque se ve muy feo cuando lo cosan la suaviza vamos a buscarle ahora lo que es el largo del pantalón para esto ustedes deben poner la medida de su niño pónganle centímetro en la cintura y lo llevan hasta donde quieran ese short si lo quieren más corto más largo depende del gusto en este caso yo le voy a dar 25 centímetros de largo desde la cintura hasta abajo entonces vengo aquí y hago una línea 3 centímetros más abajo hago otra línea para el dobladillo y lo dejamos así sin cerrar ¿por qué no lo vamos a cerrar? porque necesitamos aquí medir toda esta línea del tiro desde aquí hasta afuera vengo acá y mido y hago la medida esto de aquí esta es la línea de quiebre la línea de equilibrio del short que tiene que coincidir con el hilo de la tela o sea cuando ustedes vayan a cortar tienen que ver que esta línea venga bien con el hilo de la tela para que no le quede torcida la pata ahora vamos a ver el ancho que le damos a la pata de este short es un shortcito ancho entonces nosotros vamos a medir cuánto mide de aquí hasta acá y de aquí hasta acá y aquí me da 10 centímetros entonces voy a colocar aquí 9 centímetros y medio y fíjense que esta medida de aquí para acá tiene que dar lo mismo 10 centímetros y aquí voy a poner 9 centímetros y medio y esto es una duda que sigue a pesar de todos los vídeos que yo he hecho pues siguen hay una suscriptora que hace poco me escribe que le hice una legging con unas medidas que yo di y le quedó muy justo el pantalón o la legging a su niño y es lógico no todas las personas tienen el mismo contorno si es ancho como en este caso pues se acomoda mejor pero si es un pantalón un short que sea bien pegado al cuerpo pues tienen que tomar sus medidas para que les quede bien y recuerden en este caso yo digo es 10 centímetros o 9 centímetros pero es de aquí para acá y de aquí para acá porque es la cuarta parte todo esto sería la mitad del contorno pero de aquí para acá y de aquí para acá es la cuarta parte que es la medida que nosotros colocamos para que no se equivoquen yo sé que es muy complicado pero tienen que ver todo el vídeo porque a veces nada más que ven una parte del vídeo y se pierden algunos detalles importantes de ahí yo tengo lo que es la patica del short cuando vayan a cortar corten así doblando para que no les falte después tela aquí en lo que es el dobladillo entonces aquí arriba este shortcito lleva una pretina y hay que quitarle el ancho de la pretina para que no les quede muy alto el short va a ser de 3 centímetros esta pretina aquí aquí así ¿ya ven? aquí la tela de la pretina sería al doblez pero vamos a hacerla independiente para que no haya confusión vamos a cortar una parte del short para que puedan entender cómo es que vamos a hacer la pretina esta aquí tendrían que cortar aquí fíjense y aquí abajo ustedes cortan como siempre les digo acá hasta donde llegue el dobladillo y después doblan y ya cortan el resto del short este pedacito de aquí es el que corresponde a lo que es la pretina son 3 centímetros pero la tela sería al doblez por lo tanto nosotros aquí tenemos que ponerle 6 centímetros porque la tela es al doblez si es de 3 centímetros de ancho la pretina tiene que ser 6 centímetros y sería desde aquí hasta acá aquí con la tela al doblez para la parte derecha y la parte izquierda entonces vamos a hacer las líneas aquí para cortar ya esta pretina aquí y aquí ¿ya ven? aquí con la tela al doblez ahora estos patrones no tienen centímetros de costura hay que dejar centímetros de costura por toda la orilla hay que dejar centímetros de costura por aquí, aquí al costado y aquí aquí no porque la tela es al doblez y aquí si hay que dejarle por todo este contorno ya el dobladillo está listo, con 3 centímetros es suficiente déjenle un centímetro y medio para que ya después que cosan emparejen y la dejan la costura en un solo centímetro vamos entonces a hacer la parte trasera que es muy sencilla igual, colocamos primero que todo la medida del contorno de cintura pero en este caso, para que el shortcito pase bien por las piernitas vamos a dejarlo un poquito más ancho en la parte trasera ¿cómo vamos a hacer? bueno, en la parte trasera vamos a colocarle aquí la cuarta parte del contorno de cadera más un centímetro, serían 16 y medio aquí 16 y medio cuarta parte del contorno de cadera más un centímetro entonces de aquí hacia abajo colocamos igual a alto de cadera que son 11 centímetros igual de aquí hacia abajo a alto de tiro que son 16 centímetros y medio y hacemos esta línea que es el trasero, recuerden ahora de aquí hacia acá colocamos igual cuarta parte del contorno de cadera más un centímetro que es esta medida de aquí serían 16 centímetros y medio y 16 centímetros y medio entonces venimos y hacemos aquí esta línea ahora tenemos que hacer la prolongación del tiro y en este caso dividimos cuarta parte del contorno de cadera que son 15 centímetros y medio sin contar el centímetro que le agregamos 15 centímetros y medio entre 3 en el delantero dividimos entre 4, aquí dividimos entre 3 y le haría 5.1, o sea 5 centímetros más una rayita entonces venimos aquí y lo unimos y aquí a nivel de la cadera agregamos un centímetro para cualquier edad para que no se meta el pantaloncito ya aquí entonces hacemos la bisectriz igual un poquito más larga, aquí es de 3 centímetros porque la parte trasera es pues más pronunciada aquí vamos a unirlo hasta acá y vamos a dejar esta parte de arriba por un momento, después terminamos vamos a hacer entonces el resto y lo último que vamos a hacer es la transformación de aquí arriba aquí unimos esto, tiene la misma medida por lo tanto es una línea recta colocamos el largo del short igual que son 25 centímetros y 25 centímetros venimos y hacemos la línea de equilibrio dividimos aquí y esta sería la línea de equilibrio la línea de izquierda de aquí hacemos y vamos a buscar la medida de aquí para acá y de aquí para acá es la medida ese es el cuarto o sea que un cuarto no lo pueden poner aquí abajo el cuarto lo ponemos de aquí para acá y de aquí para acá entonces aquí me mide de la línea de quiebre hacia afuera 11 centímetros y yo aquí abajo voy a poner 10 y medio y aquí voy a poner 10 y medio entonces voy a unir aquí una línea recta tengo que dejarle los 3 centímetros también aquí entonces aquí arriba lleva un elástico hay que hacerle como una vista hacia adentro para ponerle el elástico si esta pretina me mide 3 centímetros yo tengo que agregarle aquí 3 centímetros o 4 para el elástico porque la pretina por dentro tiene que quedar del mismo ancho o sea ese elástico tiene que medir aproximadamente unos 3 centímetros también entre 2 y medio y 3 centímetros o sea que aquí lo que yo le voy a agregar arriba tiene que ser si tiene 3 centímetros tengo que agregarle 4 para que me quede para la costura entonces vamos a subirle aquí 2 centímetros a este niño acá y aquí unimos en el costado en el costado no tenemos que aumentar con una línea ligeramente curva y de aquí para acá es que vamos a agregar los 4 centímetros en este caso yo voy a colocar un elástico de 3 centímetros puede ser entre 2 y medio y 3 centímetros para este ancho de la pretina y aquí yo vengo y aquí yo le hago cuando ustedes cosan aquí esta parte del tiro pues aquí le van a quitar un poquito este pico después en el corte para que no quede tan picuito entonces ya nosotros vamos a cortar este patrón fíjense que esta es la espalda para explicarle como hacer los bolsillos delantero si se dan cuenta es un short muy básico no le vamos a hacer por tañuelas ni nada aquí a la parte delantera tienen que tener presente lo que les dije que no tienen centímetros de costura hay que dejarle un centímetro y medio aquí arriba un centímetro también y rectifiquen bien que aquí miren tienen que tener la misma altura aquí el mismo largo al costado fíjense que aquí cuando le coloquemos la pretina ya pues queda igual porque esto va doblado hacia adentro entonces esto que le vamos a agregar aquí son los tres centímetros para el elástico pero hay que darle un centímetro de más para la costura que tenemos que hacer aquí entonces vamos a ir a lo que es el bolsillo que es bien sencillito es un bolsillo aquí ustedes marcarían aproximadamente unos tres centímetros cinco si el niño tiene más de seis o siete años tres, cuatro, cinco en dependencia de la edad y lo van a llevar hasta aquí hasta la mitad entre lo que es la línea de la cadera y la línea del tiro miren aquí la línea de la cadera y la línea del tiro ponen el centímetro así y lo doblan y hasta aquí esta es la medida aquí van a hacer una línea recta y por aquí cabe perfectamente bien la manito del niño eso tienen que tenerlo en cuenta ahora desde esta línea hacia acá vamos entonces para hacer la bolsita van a poner cuatro centímetros y aquí por debajo de la línea del tiro dos centímetros acá así y entonces hacen aquí esto recto esto es la bolsita del chorcito y aquí si quieren la pueden hacer redondeada que es lo que yo voy a hacer para que no me haga mucho volumen porque realmente es un niño muy pequeño y es más bien de adorno y no va a usar tanto este bolsillito entonces tienen que hacer dos partes como esta vamos a calcarlas fíjense aquí con una hoja que puedan calcarlo bien aquí arriba aquí me llegaría hasta aquí yo lo voy a hacer redondeado para que ocupe menos espacio para que haga menos volumen aquí y aquí sería recto y desde aquí hasta acá aquí y aquí tienen que hacer todo el contorno aquí así y acá esto es así de esto vamos a hacer dos piezas por lo tanto pongan la hoja así al doble y vienen aquí y la cortan este bolsillo no tiene que ser con las medidas tan específicas tan exactas pero también tienen que tener en cuenta la edad del niño porque no pueden hacer un bolsillo extremadamente grande porque se ve muy feo yo le doy estas medidas de aquí para que ustedes tengan en cuenta como pueden hacer aquí vienen y van a cortarlo este es el costado fíjense aquí tiene que venir bien son dos partes como esta ahora a una de ellas tienen que cortarle aquí que es la entrada del shortcito y de igual manera a esto aquí hay que cortarse esta sería la que vamos a coser aquí fíjense aquí y esta es la que nos va a quedar de fondo ya aquí tengo cortadas todas las piezas esta sería el trasero este sería el delantero fíjense como aquí yo tengo este tejidito que es el que le voy a poner aquí que es diferente el tejido acá es una telita de algodón bien suavecita bien livianita y el fondo del bolsillo que aquí sería este entonces tengo también lo que es la pretina vamos primero que todo armar estos bolsillos aquí vienen por la parte del derecho aquí y van a coser aquí el bolsillo vamos a hacer vamos a hacer una costura de un centímetro aproximadamente después que hagan esa costura la van a voltear hacia adentro y hacerle entonces una doble costura ya ven aquí cosieron voltearon hacia adentro plancharon e hicieron la doble costura ya nos quedaría así entonces ahora vamos a venir por el revés y vamos a confrontar aquí el revés tiene el derecho tiene que quedar para afuera porque es lo que se va a ver entonces vienen acá fíjense que el derecho tiene que quedar para acá entonces vienen por aquí por la parte del revés y vamos a hacerle una costura aquí sencilla una costura recta después le pasan el zigzag le pasan el over tienen que despegar bien aquí para que lo puedan coser bien así nos quedaría cosido pero entonces ahora aquí para que esto no quede suelto y sea fácil la costura después vienen aquí y fijan el bolsillo con el cuerpo del short y aquí también le hacen una costurita que les quede así para que ya quede fijo ahí entonces vamos a venir ahora acá y vamos a coser el tiro confrontando derecho contra derecho con una costura recta le hacen unos cortecitos y después lo voltean igual aquí lo hacen lo mismo con la parte trasera lo planchan bien para entonces pasarle una doble costura y así nos quedaría esta doble costura listo entonces para colocar la pretina aquí aquí ponen la tela al doblez y van a hacer coincidir esta orilla con la parte superior delantera así y la vamos a coser de un lado al otro con costura recta después pasan el zig zag o pasan el over y el resultado después de colocar la pretina en la parte delantera entonces ahora tenemos que venir aquí a la parte trasera la parte trasera para que ustedes tengan una idea como yo les expliqué tiene que tener el mismo ancho de la parte delantera o sea que el elástico tiene que medir aproximadamente lo mismo si yo le di tres centímetros aquí este elástico tiene que medir entre dos y medio y tres centímetros para que les quede bien ya que ustedes pasan el over a esta parte superior de aquí y después vienen doblan aquí los cuatro centímetros recuerden que dejamos cuatro centímetros para poder hacer la costura aquí abajo de un centímetro pueden introducir el elástico y coserlo aquí en los extremos a casa y aquí quedaría muy bien no quedaría problema ahora el largo de este elástico tiene que ir al contorno de cintura de la niña si la niña o el niño disculpen el niño tiene un contorno de cintura de 54 centímetros la mitad es 27 a ese 27 le quitan unos 3 o 4 centímetros aproximadamente fíjense que cuando ustedes estiren se frunce y queda perfecto aquí tenemos listo el elástico trasero algo que no les dije pero si no tuviesen elástico ancho pueden ponerle dos elásticos finitos que es igual no tiene ningún tipo de problema algo también muy importante que deben hacerle es esta primera costurita de acá arriba fíjense es una costura que cuando doblen aquí de un milímetro aproximadamente la hacen primero si quieren la pueden hacer después de colocar el elástico pero si la hacen primero es más fácil incluso para colocar el elástico para que hacemos esto para que el elástico no se tuerza después aquí adentro y que no quede feo entonces ahora tenemos que coser los costados aquí con fronte derecho contra derecho y muy importante que alineen bien estas dos orillas de acá arriba tienen que echar bien el elástico así los frunce y van a coserlo aquí de arriba hacia abajo esta costura volteenla hacia abajo así la van a coser con una costura recta después le pasan zig zag la costura recta lista la costura del costado entonces tendríamos que coser la entrepierna quiero mostrarle por aquí por la parte del derecho para que vean que bien alineado queda hasta acá arriba aquí si quieren voltean la costura hacia la parte de adelante y a mano le hacen unas puntaditas para que se asiente bien esta costura y quede mejor entonces ya la costura de la entrepierna es bien sencilla aquí vienen y confrontan estas dos costuras aquí así ya ven y le pasan una costura recta después le pasan el zig zag o el over una vez que hayan cosido la entrepierna pues entonces hacen el dobladillo con una costura doble yo le pasé el over y después entonces hice la costura doble ustedes pueden doblar medio centímetro doblar el resto y pasar una doble costura igual como ven es un short muy sencillo este es un short típicamente básico de niños a partir del cual pueden hacer todas las transformaciones y diseños que ustedes deseen pero esta es la base de todos este es el que tienen que dominar no duden en hacer cualquier tipo de pregunta yo les voy a ir respondiendo poco a poco si no puedo a través de los comentarios lo hago a través de los videos para que entiendan mucho mejor un abrazote grande para todas y siempre me hacen saber si les gusta si están aprendiendo Dios las bendiga mucho